Buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, el video de hoy se viene un nuevo video diario de Daulet sobre el tema de las ubicaciones de las reliquias del vacío. Hoy estamos a Marte, día 4 de Agosto y más chicos, comencemos. Estamos en lo que sería la zona de Span, la ciudad, el puerto y aquí atrás tendríamos el primero. Aquí, al lado de lo que sería la abuelita, tenemos el segundo. En la zona de la tienda del pase de cacería, si nos vemos a este lado, aquí tendríamos el tercero. El cuarto se encontraría en el pequeño lago que tenemos detrás, lo que sería la zona de la tienda del pase de cacería. El quinto lo encontraríamos en lo que sería la entrada a la tienda, a la bodega y todo esto, que tendríamos la mano izquierda. Si cogemos y subimos esta escalera, aquí tendríamos el sexto. En la zona de la taberna, enfrente, tendríamos el sexto. Estaremos en la zona de la Torta Mundos, ¿vale? Pues, tendríamos que bajar por este puente, el que está al lado del lanzador este, ¿vale? Venimos por aquí, saltamos por esta zona y aquí tendríamos el octavo. El noveno, tendríamos que venir aquí donde estaría la señorita Reggiani, ¿vale? Venir por aquí, por estas piedras. Saltaríamos esta zona de aquí y aquí tendríamos el noveno. Y el último, chicos, tendríamos que venir a estaría el almirante Zay y aquí lo tendríamos. Y así conseguiríamos lo que serían las diez reliquias del vacío del día de hoy. Bueno chicos, si les gustó, dale like y suscribanse. Nos vemos. Adiós.